Ángel, ¿cómo te sientes? ¿Más colado que el café? No, porque en la invitación me decía videobloggers. Pero eso es lo que somos nosotros. Ponte un delantal para que parezcas que eres de la actividad. Otro tipo de bloguero. ¿Pineo? Sí, mete en el Twitter, ¿eh? Mira, mira, Cabo. ¿Termología? Cuando Cabo te preguntó, ¿ustedes son blogueros? ¿Qué tú pensaste? Y dice así, prrr, ok. Voy a pensar que él le puso énfasis en la uve. Sí lo soy. Gracias. Sí, sí. Yo hago videos en YouTube y los blogueros, invitaron a los blogueros. Este... Pero, ¿sabes qué? Ahí lo tomo. Sí, lo estoy viendo ahora. ¿Sabes qué? Que las charlas educativas van dirigidas a los blogueros. O sea, que nosotros quizás no saquemos nada importante de esas charlas. Pero piensa en el café. Pero... Piensa en el café. Hoy es primero de julio de 2010. Estamos aquí en el Frappuccino School de Starbucks. Donde nos están enseñando cómo hacer nuestro propio cappuccino. Es una oportunidad única en la vida. No nos va a pasar más nunca. A menos que trabaje en Starbucks. Que yo estoy buscando trabajo, de hecho. Si me quieren dar trabajo aquí, yo puedo trabajar de un poco. Sí, no. No. O sea, al menos que quieran encontrarlo en Starbucks. Mira, era de que tú dijiste que era ese. ¿Tienes ese de los prins? ¿Tú qué dijiste ahorita? ¿Qué? Ah, ah, ah. No, ese era, este... Ese era el Mazatán, el Mazatán. Pidieron un pin, tiene que ser... Que el Ross trae, pero debería... Vamos a poner el sol ahí. Buenas. Mira, están buscando empleados. Sí, están buscando empleados. En serio, deberían darme trabajo por el círculo Pedro. Deberían darme. Vente. No hay vente, no hay vente. Pero yo puedo darle tres por un papel, así que no quizás... Mira ahí. Tengo que traer mi resumen. Claro. Llenar una solicitud. Pero... Pero tengo para pasar plodero. Yo puedo hablar viendo ustedes en internet. Es hasta estar con la chica. Mira, puedes hablar con ustedes en este taller. Ojo, hasta aquí, mira. Lo que pasa es que la receta... Si se me va la mano, no importa. Le he hecho más café ahí. Vamos a seguir por ahí. ¿Ya? Pero vamos a ver. No, pero ya son las calorías. ¿Qué calorías? ¿Qué te pasa? Echale acá. Echale acá. Ah, échale. A ver. ¿Y aquí qué es? Aquí tienes un chocolate oscuro. Tienes tu chocolate blanco. Si deseas. Ok, ya meto. Querían dos. Aquí tienes... Ya va siempre a cuando estás. Para cocinar o chico. Tienes coco. Si deseas el coco. Son dos. El hielo. El hielo. El hielo. El hielo. Tiene que quedar con la medida. ¿Qué? Están buscando empleados. ¿Están buscando empleados? Están buscando empleados. Oye, no lo has solicitado. Pero tengo pala por ser bloguero. ¿Por qué? Por ser bloguero. Tengo pala. Tienes aquí base de café regular, base de café light y tienes crema. Ah, café regular. Pues dos coco. Le ponemos la tapita y lo blendeamos en el número uno. ¿Qué? ¿Cocolado? Tienes coco. Son dos. Vamos a llevarlo. Tenemos alguno. Este vaso es el tuyo. Este es el no. ¿Tienes experiencia, no? Sí. ¿Lo retiramos o te lo vas a servir? ¿Quieres aquí base de café? Base de café light y crema. ¿Tienes café? ¿Tienes café? Sí. ¿Se lo vas a pon pie el doble? ¿Vale? 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 Gracias. 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 Estamos aquí tratando de comer. Esta es nuestra segunda porción de Frappuccino. Todavía no podemos, pero estamos a punto. Están metiendo rondo a esto. Están buscando más vasos, Lele. Están buscando más vasos. Están buscando más vasos. Están buscando más vasos. Están buscando más vasos. Esto tiene para nada. Porque ya no vamos a dar los otros. Quizás no tenemos un tercero. Depende de cómo es cosa más. Yo puedo decir que hasta consiga trabajo, ¿verdad? Ya hablé con el gerente y le dije, nada... Este... Está sellado. Ya me trabajo en el focker. Ya yo sé hacer Frappuccino, yo te lo enseñé. Yo sé cómo hacer. Así que dos pompeaditas, dos pompeaditas, dos cucharaditas, un vasito de hielo y ¡boom! Se acabó. Un vasito de hielo tiene que estar a nivel. Sí. Explosión oral de sabores. Ahora, pero lo de mañana me dijiste que es... Es por Guaynado. Es que ese es Guaynado, pero no es que ese es difícil. Bueno, vamos a encontrarnos en... Bueno, es bien cerca de aquí. Sí. Deberíamos. Si no vamos a hacer nada ahora para verificar si lo encontramos. Ok, ok, sí, sí, sí. Otro chepa, mañana se va a disfrutar. Bueno, yo voy a pasar por el lugar. No, Guaynado. Espera, vamos a pasar. ¿Cómo que otro? Este es nuestro primero. ¿Qué, qué? ¿Este es nuestro primero? ¿Cómo que otro? Sí, técnicamente. Ay, ya no están los agarrados. No. No. Es un poco alto desde el anuncio de nosotros. Mira, pues. Vamos para nosotros. No, que... Parece que ellos quieren, que nosotros hagan anuncios de los hermanos. Y al ser a ellos, para que ellos los tienen por televisión. ¿Alguna vez has pensado que estás lleno con cojones de frappuccinos? Que ya no puedes beber un poco más. No puedes, no puedes. Que te está dando dolor de barriga. El Guaynado acabo de sentir eso. Dónde me duele. Dos frappuccinos gratis. A mí me duele esto aquí. Que viva el cachete. Guau. Ha, ha, ha.